Bueno, a propósito de las navidades y fiestas cívicas, etcétera, que se están celebrando, va a venir el tope. Sí, van a desfilar unos caballos montados y otros montando. Pero vamos a tener el tope. Y la gente, el público, va a abarrotar la calle, las aceras, para ver pasar los caballos. Algunos muy elegantes, otros muy borrachos. Pero ahí van. Lo que la gente no sabe es de dónde nace el tope. Tope es salir a topar, salir a encontrar. Y si hay algo tradicional en nuestra cultura popular, es el tope. Que nace en las entrañas mismas de la colonia. Porque cuando venía un obispo, que venía muy de vez en cuando, o ya había algún cambio de autoridad, o venía un nuevo gobernador, o venía alguna autoridad importante, o había algún hecho importante que hiciera que algún personaje de trascendencia viniera a nuestro país, se hacía la acción de ir a toparlo para entrar con él a la vieja ciudad de Cartagena. Y el tope consiste en eso. Por eso se llama ir a topar. Irlo a traer. Y claro, cuando los habitantes principales de Cartago venían con la autoridad, con el gobernador, con el arzobispo, con el obispo, que vendrían a visitar a Costa Rica, entonces la gente los veía pasar. ¿En qué? A caballo. Y de ahí que la tradición de ir a ver el tope, o sea, el encuentro con estos funcionarios, era una vieja tradición que se sumergía en los años de la colonia. Pero que hoy ha cambiado por el desfile de unos caballos de lujo, lujosamente montados por otros, no tan caballos, pero soy muchas veces borrachos.